A continuación vamos a ver qué es lo que está pasando con Adama, qué va a pasar con el canterano de cara al futuro, veremos lo último que ha dicho el Barcelona sobre el futuro de Dembélé y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de esa competencia que hay en el extremo derecho del Barcelona entre Dembélé y Adama Traoré y qué puede pasar con el canterano de cara a la próxima temporada. Adama Traoré llegaba al FC Barcelona durante el mes de enero para ocupar el hueco de un Usman Dembélé que iba a quedarse en las gradas tras decidir no renovar su contrato con los azulgrana. La situación ha dado un giro de 180 grados y ahora es el extremo derecho catalán quien está en un momento complicado tras haber perdido el cartel de titular indiscutible ante el gran nivel de Dembos. El francés ha sido la gran novedad de estos últimos meses. Xavi ha confiado en todo momento en él y no le ha decepcionado. Ha dado un gran salto de calidad y su importancia para el equipo es cada vez más evidente. Ha pasado a ser un líder en la ofensiva y un jugador que constantemente está proponiendo e inventándose jugadas. Contra el Real Madrid antes del parón de selecciones ya había dejado un recital que ha repetido ante el Sevilla. Dembélé está más implicado que nunca en el ataque y ha dejado atrás a una dama Traoré que vive en un momento delicado en el Barça. Su situación comparada al mes de febrero cuando regresó al Camp Nou es totalmente distinta y preocupante. Xavi ha comenzado a pasar de él porque en resumen el Mosquito aporta mucho más en el extremo derecho. Lo dejó claro cuando ante el Galatasaray lo reemplazó en el descanso y también en estos dos últimos partidos. En el Santiago Bernabéu jugó 10 minutos y este domingo se quedó en el banquillo. Adama ha ido de más a menos en el Barça y sus grandes actuaciones contra el Atlético del Madrid, Español o Nápoles han quedado solo en el recuerdo. De hecho, desde su doblete de asistencias contra el conjunto italiano a finales del mes de febrero no ha participado en algún gol del Barça. Ha jugado tras ese partido 125 minutos en el Europa League y 107 en la Liga. Fue titular además solo en dos de los últimos siete partidos de los culés. Su apagón ha ido de la mano al despegue de Embele, quien la ha dejado en el camino. El francés, desde el 20 de febrero contra el Valencia, ha dado ocho asistencias en la Liga Santander en siete partidos. Solo se ha quedado sin dar un pase de gol en el partido del Barça contra el Eche. Ha sido titular en cinco partidos desde entonces. Todos en el campeonato doméstico, con 90 minutos en el Europa League y 356 en la Liga en el mismo periodo antes mencionado de Adama. El del Hospitalet de Llobregat estará en un principio hasta el 30 de junio en las filas del conjunto azulgrana. En dicha fecha, vence su préstamo y los azulgrana deberán decidir si ejecutan o no la opción de compra que tienen sobre el jugador del Wolverhampton, de unos 30 millones de euros. Es un monto que los culés no podrían permitirse de cara al verano. Y si deciden quedarse con el futbolista, buscarán una fórmula para abaratar costos. De momento, el Barça no ha decidido si apostarán por él o le mandarán de vuelta al Molinex Estadion. Seguimos hablando de Dembélé y vamos a ver qué es lo que ha dicho Mateo Alemán sobre el extremo francés. La renovación de Dembélé es cada vez más posible. Hasta Alemán, y que fue el más contundente, habló sobre su salida en invierno. Ahora ve que ha cambiado la situación con el extremo francés del Barcelona. Si Dembélé se adapta a nuestras condiciones, podría seguir con nosotros. Sanjó sobre el mosquito antes de añadir. Tanto él como los otros que tienen que renovar ya conocen nuestra difícil situación económica. Con eso, Alemán hacía ilusión a las negociaciones con Araujo y Gabi para sellar la renovación de ambos futbolistas, claves en el proyecto para el futuro que está construyendo el club azulgrana. Respecto al acuerdo con Spotify, Alemán explicó A efectos de Fair Play, no modifica mucho el límite salarial. También apareció Rafa Juste, vicepresidente deportivo azulgrana, que habló sobre eso mismo en Movistar Plus. El Barcelona está aún en una etapa muy delicada, pero no hemos venido a lamentarlo, sino para pelear, para dar tranquilidad a los ejecutivos del club. Este acuerdo con Spotify representará una gran inyección económica para el club, dijo Juste. Las renovaciones de Gabi Araujo las estamos trabajando. Si los jugadores quieren quedarse, todo es más fácil, concluyó. Vamos a hablar ahora de la evolución, de la tremenda evolución de este Barça de Xavi Hernández en la Liga. El 20 de noviembre de 2021, Xavi Hernández dirigió su primer partido en el banquillo del FC Barcelona. Un derbi contra el RCD español en el Camp Nou, que acabó con una sufrida victoria por un 1-0 gracias a un gol de Memphis Depay al momento de su llegada. Los azulgrana copaban la novena posición de la Liga Santander y cuatro meses y trece días después se han convertido en el perseguidor directo del Real Madrid en la clasificación. Justo antes de que Legarense aterrizara en Barcelona, los culés habían firmado su cuarto pinchazo consecutivo ante el Celta de Vigo en Balaidos. Después de caer ante el Real Madrid y Rayo Bacano y empatar contra el Deportivo Alavés, en ese momento el conjunto catalán sumaba 17 puntos y se encontraba 11 unidades de liderato ocupado por la Real Sociedad con 28. En cuatro meses y medio la historia cambia demasiado y ha sonreído al Barça que ha ido en línea ascendente y comienza a dejar atrás definitivamente los fantasmas que le acompañaban en el camino. Desde que Xavi tomó las riendas del banquillo azulgrana se han disputado 17 partidos en la Liga con 12 victorias, 4 empates y una única derrota. El Barça ha sumado 40 puntos de 51 posibles, el Barça ha ido a más con el Legarense en el banquillo y la posición en la Liga es la mejor prueba de ello. Entre el 20 de noviembre de 2021 y la presente fecha, los azulgrana han pasado de la novena a la segunda posición de la clasificación, quedándose por detrás de un Real Madrid que sigue firme en el liderato. La diferencia de puntos sin embargo ha aumentado aunque los catalanes tienen un partido menos. A la llegada de Xavi la diferencia era de 11 puntos mientras que ahora es de 12 con una jornada por disputar. De ganar el enfrentamiento contra el Rayo Beneko el 24 de abril, el Barcelona se pondrá a 9 unidades del Madrid, habrá que ver si hay posibilidades de una remontada, porque la diferencia de puntos sigue siendo muy grande, pero cualquier cosa es posible, sobre todo si los culés siguen en esta dinámica. El objetivo de el Camp Nou es ganar todos los partidos que quedan de la temporada y dar pelea hasta el final a un Real Madrid al que se le ha quitado la cara de intratable, pero que consiguió un colchón importantísimo en la tabla. El de Terraza ha dejado claro que en la liga, mientras las matemáticas no digan lo contrario, seguiremos luchando. Lo vamos a intentar, intentaremos ganar todos los partidos. Ayer estábamos pendientes. Es difícil que falle tanto el Real Madrid, pero lo intentaremos hasta el final. Y ya para acabar, vamos a ver qué es lo que pasó con el árbitro ayer en el Barça-Sevilla, que ha sorprendido a todos. El Barcelona consiguió una victoria clave este domingo ante el Sevilla, que ha servido para escalar hasta la segunda posición de la Liga Santander, superándola al conjunto sevillano, aunque con los mismos puntos. La magia de Pedro González fue suficiente para que el cuadro azulgrana amarrara un triunfo importante que confirma, una vez más, el gran momento del Barça desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo. El partido, comparado con otros enfrentamientos de esta jornada del campeonato doméstico, no tuvo grandes polémicas ni decisiones arbitrales que cambiaron el rumbo al choque. El Sevilla reclamó una posible mano de Ronald Araujo dentro del área, pero Sánchez Martínez, colegiado principal, determinó que la mano del charrúa estaba en posición natural y fue un golpeo fortuito. De resto, fue un partido tranquilo, más allá de la inesperada amarilla que vio Xavi Hernández o la excursión de un miembro al banquillo del Sevilla. Sin embargo, algo que pasó desapercibido y que sorprendió en el acta arbitral de Sánchez Martínez fue una frase bastante despectiva que dejaron desde el banquillo azulgrana tras el final del partido. En la misma, el murciano relató que finalizado el encuentro y encontrándonos en el túnel de vestuarios, una persona no identificada uniformado con el chandal del FC Barcelona, se dirigió a semi-asistente número uno en los siguientes términos, a voz en grito, ¡Qué malos sois! Solicitaba la identificación al delegado del equipo local, no siendo posible. Sánchez Martínez estuvo muy atento al juego desde las bandas, tanto Xavi Hernández como Julen Lopetegui estuvieron muy metidos en el partido y dieron indicaciones constantemente a sus jugadores desde la zona técnica, pero el colegiado denunció que el de terraza se pasó de la raya y por eso mostró una cartulina amarilla. En el minuto 55, el técnico Xavi Hernández fue amonestado por el siguiente motivo, formular observaciones de orden técnico a una de mis decisiones. Al respecto, Xavi no tuvo mucho que decir en la sala de prensa, el legarense se limitó a comentar que me enfado porque estoy compitiendo, los árbitros no me gusta hablar de ellos, pero ellos deben entender que no compiten, ellos deben estar tranquilos, ellos deciden. Yo confío mucho en su honestidad, deberían hablar ellos, explicar que pitan y que ven, el árbitro del de ayer y el de hoy. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!